¿Quién hubiera pronosticado que la pandemia empujaría a Estados Unidos a coordinar la producción de petróleo con Arabia Saudita y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, más Rusia? En febrero pasado, los precios del crudo principiaron a caer debido a las medidas para frenar la propagación del coronavirus en China, el mayor importador neto de petróleo del mundo. Así, el petróleo se convirtió en la primera materia prima víctima de la drástica reducción de la demanda causada por el cierre de la actividad económica que comenzó en la ciudad de Wuhan. Con los precios del crudo cayendo a alrededor de 30 dólares por barril, el 5 o 6 de marzo, Arabia Saudita y Rusia no pudieron ponerse de acuerdo en recortar la producción para frenar la calidad del precio, lo cual señaló el fin del acuerdo entre ellos de cuatro años para reducir la producción y sostener los precios. Esta vez, Rusia se negó a restringir la producción porque el principal beneficiario sería Estados Unidos, el cual con 13,3 millones de barriles por día se ha convertido en el primer productor mundial de petróleo. Cuando los precios cayeron 40% a cerca de 20 dólares por barril, la semana pasada el presidente Donald Trump inició conversaciones con el presidente Vladimir Putin y el príncipe saudita, Mohammed bin Salman. Llegaron a un acuerdo anunciado el domingo pasado que este año reducirán la producción en 7,7 millones de barriles por día entre julio y diciembre, además de 5,8 millones de barriles por día entre enero de 2021 y abril de 2022. El Departamento de Energía estimó que hacia fin de año la producción de petróleo en Estados Unidos disminuirá al menos 2 millones de barriles por día. Desde Washington para Enlace México les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.